La falta de interés para conceder entrevistas La operación de cáncer suele ser así, ¿verdad? Que si no te matan, pues te disminuye, no te estropean. Bueno, pues a mí me han estropeado. Y todo lo que tenía antes de bueno y de viejo, juvenil, lo perdí. O sea, ¿qué fue el cáncer lo que le apartó? El cáncer me apartó de todo esto, sí. Cuando vi que había perdido facultades, las facultades imprescindibles para un escritor. Por lo menos para mí. Si yo no podía concentrarme en un tema, mal podía escribir una buena novela o un buen libro. Y lo que sí me había propuesto antes de tener el cáncer es que el día que yo me viese disminuido, dejarlo. Es decir, no estirar por oficio mis novelas, el número de mis novelas. Si no, sencillamente dejarlo porque las novelas no eran buenas o no serían buenas. Muy cerca de su casa, Miguel de Libes tiene el Campo Grande, un parque emblemático para todos los vallisoletanos. Un recoveco de paz para cualquier urbanita. Bajo esta arboleda pasea diariamente el escritor. Por sus sendas, cabila como un personaje de sus novelas. Aunque de Libes dice que desde que se levanta no hace otra cosa que quejarse. Me quejo de la cabeza, me quejo de los bronquios, me quejo de la garganta, me quejo de las piernas, me quejo de la artrosis, de los torcidos, me quejo de todo. Pero sobre todo de dolores y molestias y trastornos que me han venido desde la operación acá. Pues salgo al banco, salgo a ver un paseo por el Campo Grande donde habéis estado. Al Campo Grande voy mucho, hoy no me habéis encontrado pues porque si llega a salir el sol a las 12 nos encontramos. La gente era encantadora, yo realmente tengo que reconocer que la gente es encantadora. Pero a veces, claro, me estropean el paseo, que le para uno en la esquina, otro un poco más allá. ¿Qué tal, don Miguel? Y ya todos saben que regular. Nunca digo bien, porque suele ser la cruzada, usted bien y usted, por bien. ¿Qué tal, don Miguel, regular? Ah, sí, usted regular, sí, si no, un poco peor. Vaya, por Dios, pues estamos arreglados. Yo nací enfrente del Campo Grande, la acera de recolectos, en ese gran paseo que hay al lado de los árboles. Ahí nací y ahí bajaba al Campo Grande y ahí jugaba. De manera que yo empecé en el Campo Grande y acabé en el Campo Grande. Es una muestra de fidelidad y los demás son bobadas. Miguel Delibes logró el premio Nadal en 1947 con su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, una narración de corte existencial. La literatura de Delibes, de lenguaje impecable y austero, siempre estuvo del lado de los más desfavorecidos. Desde 1940 ejerció el periodismo en el norte de Castilla, del que llegó a ser director. A sus órdenes tuvo a jóvenes como Francisco Umbral o Manuel Leguineche. Pero a este periodista periférico, en 1976, le llegó una propuesta muy tentadora, dirigir el diario El País. Aquí vinieron a casa Marías y, sobre todo, Ortega. Ortega, hijo, claro. Y me dijo que tenía mucho interés el consejo en que yo fuera director del país. A mí se me acababa de morir mi mujer y lo que se notaba es que debía cambiar de vida. Mira, tú vas a Madrid y te buscamos una casa, pero, sobre todo, te voy a buscar un coto para que vayas a cazar los domingos. Digo, pues, mira, ni con eso me convences. Que no podía, que se me hacía muy cuesta arriba. Y que si, además de quedarme viudo, me quedaba viudo de Norte de Castilla y viudo de Real Valladolid Deportivo y viudo del Monte de Valdés y viudo de todo lo que tenía, entonces, no lo iba a poder resistir. Autor de novelas de éxito como El Camino o Las Ratas, Delibes logró todavía más popularidad cuando algunas de sus obras se llevaron a la pantalla grande. Es el caso de Los Santos Inocentes, donde retrata la opresión feudal que ejercen los señoritos de los cortijos sobre los siervos de la gleba. Del rodaje a Tesora Recuerdos Entrañables, sobre todo del actor Paco Raval. Mi lana bonita, mi lana bonita. Era muy gracioso porque ponía el alma y la vida. El traje que llevaba se lo compró a un tonto del pueblo. Estaba lleno de costurones. Se lo puso tal como estaba y la gorra también. Una gorra ya marrón en fuerza de estar sobada. Y cuando corría y le filmaba a Camus, Mario decía, Mario, me tiro. Se quería tirar, siempre se quería tirar. Yo no sé por qué tenía ese empeño en tirar. Por una vez que se tuvo que caer y que dijo, tírate. Ahora en Canes, cuando aquello acabó, todo el mundo con el mi lana bonita en la boca. Esto me lo agradeció Camus porque él quería quitar varios mi lanas bonitas. Dice, lo dices demasiadas veces. Digo, es que estas cosas hay que decirlas demasiadas veces para que se aprendan y repitan y se recuerden a la película. También le tentaron las tablas a Miguel de Libes. La adaptación teatral de su novela Cinco horas con Mario, donde una viuda ante el féretro de su marido plasma el enfrentamiento de las dos Españas, fue todo un éxito que todavía llega hasta hoy. La mitad de la cama. Cuando le toqué en el hombro y le dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde, retire la mano como si me hubiese quemado. Sigue viva, evidentemente, y lo curioso es que van los chicos de 20 años ahora que ni conocieron la guerra civil, ni conocieron nada de lo que se habla en el tema y salen realmente impresionados. Y está impresionada Lola Herrera, la actriz de la impresión que causan los chicos y las chicas jóvenes. Llevé eso al teatro porque la vi un buen día leyendo unos capítulos. Vi un drama en escena y lo hice. Y aunque la cosa en los primeros días no era perfecta, se ha ido consolidando y lleva 25 años. Delibes es un hombre de aire libre, como a él le gusta decir. Es un cazador que escribe. Un gran aficionado y practicante de muy variados deportes, los que también llevó a la literatura. Ahí están obras como El diario de un cazador o El otro fútbol. En 1998, cuando puso punto final a ese alegato contra la intolerancia, que es su novela El hereje, Delibes dijo que no escribiría una sola línea más. Como es hombre de palabra, así lo hizo. Sin embargo, dentro de muy poco aparecerá un nuevo título con el apellido Delibes por duplicado. Voy a recar otro libro, hecho a mi diez con un hijo mío. Es sobre la degradación de la tierra y la posibilidad de que perdamos la tierra, de que la tierra la dejemos que se suicide, ¿verdad? Con la contaminación, con la falta de agua, con todo esto, y con el cambio de clima. Y esto se llamará la venganza de la tierra, o la tierra en peligro, algo así. Pero no es una novela escrita por mí. Es una novela, es un libro hablado por mí. Hablado por mi hijo, tomado con un manetófono corregido después, corregido después por mí. Total, que ya di a las preguntas y en las respuestas, que eran las difíciles. Pero no escribo porque no puedo, porque quiero concentrarme y no puedo. Lector desde la infancia por influencia paterna, desde hace dos años Miguel de Libes solo lee biografías y memorias. Es su género preferido. Por el contrario, no tiene ninguna intención de escribir su vida. Por mi parte me parecería una vanidad injustificada. Yo no tengo una vida interesante para contarle a nadie. Mi vida es una vida normal. A Dios gracias. Mi familia también. Yo no tengo barbaridades que contar por ahí. Yo en todas las biografías que leo, incluso las autobiografías, veo barbaridades. Yo no tengo cuenta, no he matado a nadie. No he tenido cinco mujeres al tiempo. Con los achaques propios de los 84 años, el abuelo Miguel de Libes es un hombre tranquilo que no tiene el más mínimo interés en vivir eternamente. Esta vida se puede soportar durante un tiempo, pero vale la pena estar un rato en ella, estar un rato en la vida y ver cómo es la vida. Pero aplaudirla y decir esto es lo decisivo y esto es para siempre, yo por lo menos no lo agradecería. ¿Y no le tiene miedo a la muerte? No, no precisamente miedo, ¿no? A mí lo que me desagradaría es la forma de morir, el dolor, eso es lo que me importaría. Ahora simplemente dormir y no despertar no me asusta. No me asusta. Viejo y recio castellano, este clásico vivo que es Miguel de Libes todavía sigue en el camino, aunque según él, no tiene más proyecto que sobrevivir. se te ayudara, Gracias.